Gracias, diputada. Con su venia, diputada Azucena Cisneros-Cos, presidenta de la directiva de la 61ª Legislatura del Estado de México. Saludo con respeto a las diputadas y diputados de esta honorable soberanía, a las personas que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales y que nos acompañan en este recinto legislativo, la Casa del Pueblo. Buenas tardes. La que suscribe, diputada Silvia Barberena Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario Partido del Trabajo, en el ejercicio de las facultades que me confiere lo dispuesto en el artículo 51, fracción 2, 56 y 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, 78, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, y 70 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los incisos D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z, Z, Z.1, Z.2 y Z.3 del artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México al tenor de la siguiente exposición de motivos. El pueblo mexicano se constituye en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por los estados libres y soberanos con todo lo concerniente a su régimen interior. Y por la Ciudad de México, en ese sentido, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enuncian que los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, tendiendo como base su división territorial, su organización política y administrativa de un municipio libre. De igual manera, en el mismo artículo, se indica que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o una presidenta municipal, el número de regidurías y sindicaturas que le determine la ley, de conformidad con el principio de paridad de género. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes. A. Agua potable, denaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. B. Alumbrado público, C. Limpia, recolección, traslado y tratamiento y disposición final de residuos. D. Mercados y central de abasto, E. Panteones, F. Rastro, G. Calles, parques y jardines y su equipamiento. H. Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta constitución, policía preventiva municipal y tránsito. Y los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas del municipio, así como su capacidad administrativa y financiera. En nuestra entidad, las legislaciones que rigen el ámbito municipal es la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, que enuncian el cortorno general y particular de regular las bases para la integración y organización del territorio, la población, el gobierno y la administración pública municipal. De igual manera, se especifica que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre este y el gobierno del Estado. En ese sentido, en el año 2020, la entonces 60ª legislatura del Estado de México aprobó diversas reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y al Código Electoral del Estado de México, reformas que destacan aspectos como 1. Determinar las reglas bajo las cuales los legisladores locales puedan aspirar a una elección consecutiva, lo mismo que los miembros del ayuntamiento. 2. La posibilidad de separarse del cargo 24 horas antes de que inicie la campaña electoral. 3. La reducción en la integración de miembros de los ayuntamientos, reduciendo síndicos, síndicas, regidoras y regidores. 4. La eliminación de 30 comisiones permanentes contempladas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Como grupo parlamentario, coincidimos en ciertos preceptos aprobados por la entonces 60ª legislatura del Estado de México y publicado mediante el Decreto 190 en el año 2020 en el periódico oficial Gaceta de Gobierno, principalmente en la reducción de integrantes de los ayuntamientos. Sin embargo, para efectos prácticos en el funcionamiento de los ayuntamientos como cuerpos colegiados, el trabajo de las regidoras y regidores se vio limitado en función de la eliminación de las comisiones permanentes que se contemplaban en la Ley Orgánica Municipal del Estado. Actualmente, en el artículo 65 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, contempla la posibilidad de que los ayuntamientos, para el eficaz desempeño de sus funciones publicadas, podrán auxiliarse de comisiones del ayuntamiento, las cuales, en función de las necesidades del municipio, podrán instalarse y ser integradas por los miembros del ayuntamiento, nombrándose las mismas a propuesta del presidente o de la presidenta municipal, a más tardar en la tercera sesión de cabildo al inicio de una administración municipal. De igual manera, en el artículo 66 de la misma legislación, se indica que las comisiones del ayuntamiento serán responsables de estudiar, examinar y proponer a éste los acuerdos, acciones, normas, normas tendientes a mejorar la administración pública municipal. La solución de los litigios laborales en su contra, así como vigilar e informar sobre los asuntos a su cargo y sobre el cumplimiento de las disposiciones de acuerdo a lo que dicte el cabildo. Y de entregar al ayuntamiento, en sesión ordinaria, un informe trimestral que permita conocer y transparentar el desarrollo de sus actividades, trabajo y gestiones realizadas. Sin embargo, con la reforma aprobada en el año 2020 a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se contempló la eliminación de un listado de 30 comisiones permanentes con las que los ayuntamientos podrán contar si existir motivación de alguna expuesta en dicha iniciativa para este tema en específico, lo cual tuvo resultado de que sólo quedan las comisiones de gobernación y planeación para el desarrollo y están a cargo del presidente o presidenta municipal. La de Hacienda, la de Hacienda, que la preside la síndico o el síndico, o la primer síndica o síndico, cuando haya más de uno, dejando fuera a los regidores sin la posibilidad de cumplir como lo anunciaron en el artículo 66 de esta ley. En este sentido, el Grupo Parlamentario y el Partido del Trabajo estamos convencidos de fortalecer los gobiernos municipales que son los más cercanos a la ciudadanía, dándole las herramientas jurídicas para un mejor funcionamiento como órgano colegiado. Proyecto de decreto. Artículo único. Se reforman los incisos D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z, Z.1, Z.2 y Z.3 del artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México para quedar como sigue. Artículo 69. Las comisiones con las cuales contará el ayuntamiento para su debido funcionamiento serán las siguientes, mismas que podrán ser permanentes o transitorias. Artículo 69. Inciso D, de seguridad pública. D, de derechos humanos. F, de la mujer e igualdad de género. G, de desarrollo económico, comercial y agropecuario. H, de la niñez y juventud. I, de salud. J, de desarrollo social y atención a grupos vulnerables. K, de servicios públicos municipales. L, de cultura y educación. M, de medio ambiente. N, desarrollo urbano y obra pública. Ñ, ciencia y tecnología e innovación. O, asuntos migratorios. P, de turismo. Q, de población, territorio municipal y asuntos metropolitanos. R, de participación ciudadana. S, asuntos indígenas. T, atención al adulto mayor. U, de deporte. V, de mercados centrales de abastos y rastros. W, de empleo. Y, de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Z, de protección y bienestar animal. Z.1, de prevención y atención a conflictos laborales. Z.2, de atención a la violencia contra las mujeres y desapariciones. Z.3, las demás que determine el ayuntamiento de acuerdo con las necesidades del municipio. Z.3, transitorios. Z.3, primero, publiquese la presente acuerdo en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México. Z.3, segundo, el presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno, dado en el recinto oficial del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 10 días del mes de octubre del año 2023. Atentamente, diputada Silvia Barberena Maldonado, Grupo Parlamentario Partido del Trabajo. ¿Es cuánto? Gracias. Gracias, diputada.